Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Y como ven, tengo la calavera de un chivo ahí, simplemente como una especie de triste parodia de lo que se viene. Bueno, ahora van por los cazadores. Les voy a contar qué fue lo que ocurrió el miércoles 30 de agosto en San Fernando, zona norte de Gran Buenos Aires. Esto ocurrió el miércoles 30 de agosto puntualmente en el cementerio de San Fernando, en el área del crematorio. Procedieron a la destrucción de 6.000 cueros y 130 taxidermias de, bueno, cráneos, cornamentas, colmillos y demás. Básicamente eran cuernos y taxidermias y cueros de ciervo axis, ciervo colorado, ciervo dama, había cosas de pecarí y de jabalí. Eso es lo que había. ¿Qué fue lo que ocurrió? El ministro de Ambiente, el señor Juan Cabandié, que es, como dije, el ministro de Ambiente, conjuntamente con la diputada Alicia Aparicio y el doctor Emilio Villegas, junto con personal de la Brigada de Control Ambiental, procedieron a la destrucción de todos esos trofeos de caza porque, a su humilde entender, los mismos no contaban con la documentación respaldatoria. Al respecto, ¿qué voy a decir? Si bien hay documentación respaldatoria, hay trofeos de caza que tienen 80, 50, 60, 70 años cuando no se exigían y, obviamente, no tienen ningún tipo de documentación. Si su papá o su abuelo casearon un ciervo en La Pampa hace 40 años, no va a tener ningún tipo de documentación porque no era exigible. Y, en la mayoría de los casos, estamos hablando de animales que no son autóctonos, son animales traídos expresamente con fines energéticos, como es el caso del ciervo dama, ciervo colorado y el jabalí. Sabemos que el jabalí fue traído a La Pampa a principios del siglo XX por un señor, precisamente, para un coto de caza, ¿no? Así que no hay mucho más que decir. Bueno, resulta que el señor Juan Cabandié está encarnizado contra la caza. Hizo declaraciones públicas en las que dice, bueno, está asesorado por varias organizaciones protectoras de animales y demás, en las que dice que, bueno, uno de sus objetivos es la de terminar previendo la caza deportiva porque cada trofeo conlleva el sufrimiento y la muerte de un animal. Y, en el año 2022, sacó la resolución 133 que prohíbe la importación y exportación de trofeos de caza. O sea, si vienen cazadores del extranjero a la Argentina, dejan dinero, dejan divisas, van a un coto de caza habilitado que a su vez paga impuestos y cazan algo, pues ya no se lo pueden llevar a su país. Y tampoco, si usted caza en otro en África, por ejemplo, podría traer los trofeos a la Argentina porque se le ocurrió al señor Juan Cabandié mediante su resolución 133 barra 22. Ahora bien, fue por más y anunció públicamente que van a presentar conjuntamente con el Ministerio de Ambiente un proyecto de ley en el Congreso Nacional que ingresaría por diputados para prohibir la importación, exportación y movimiento interjurisdiccional. O sea, usted de Ciudad de Buenos Aires no podría pasar a Provincia de Buenos Aires y de Provincia de Buenos Aires a Entre Ríos de cualquier tipo de trofeo de caza. Básicamente, si usted, por ejemplo, tiene unos colmillos de jabalí en una placa de madera, pues ya no podría llevarlos desde una provincia a la otra. Entonces, por ejemplo, usted va a La Pampa a cazar, no podría traer de La Pampa ningún trofeo de caza. A su vez, a las líneas argentinas que depende del Estado y que subsiste a raíz de nuestros impuestos porque no hace más que generar déficit, también sacó una resolución que impide trasladar trofeos de caza en las bodegas de sus aviones. O sea, ellos, claro, como total, nosotros los mantenemos con los impuestos, se dedican a prohibir que los pasajeros lleven cosas que en cualquier lugar del mundo podría llevar. Yo los felicito. Total, si total ellos no lo pagan. Vamos a seguir aclarando un poquito. Siempre me van a decir cómo pasó cuando hablé de la ley seca de municiones. ¿De dónde saca esto? ¿Qué sinvergüenza? Es tendencioso. Bueno, muchachos, agarren y googleen. ¿Pueden llamar al cementerio de San Fernando? Comunicarse con el crematorio y preguntar si el miércoles 30 de agosto ocurrió esto que yo les estoy diciendo. Si no me creen, pueden googlearlo. Pongan Cabandié, Juan Cabandié, trofeos de casa, cementerio de San Fernando y le va a aparecer información para ser dulce. Porque yo estoy podrido de cada vez que digo algo y me dicen ¿de dónde lo sacó? ¿Cómo puede ser? ¿Qué malo que es? ¿Qué tendencioso? Bueno, el señor Juan Cabandié tiene un proyecto ahora que lo va a presentar para prohibir los trofeos de casa. porque como él bien lo dijo en reiteradas oportunidades, dice que la casa es una cosa que está arraigada en textuales palabras entre gente de mucho dinero y a lo cual hay que cambiarlo y sacárselo porque tienen que entender que eso ocasiona el sufrimiento de los animales. No lo dije yo, lo dijo el señor Cabandié así que es probable o por lo menos está en tus intereses ir también en contra de los cazadores claramente. ¿Qué más les puedo decir? No sé si no lo recuerdan al señor Cabandié por ahí no lo recuerdan yo se los voy a recordar. El señor Cabandié se hizo bastante famoso hace ya unos cuantos años porque iba en un auto sin seguro y una chica policía de tránsito de Lomas de Zamora ¿se acuerdan Lomas de Zamora? Hay un intendente que se llama Insaurralde que estaba casado con una chica muy bonita que se llama Jessica Sirio una modelo es un intendente de Insaurralde que casualmente es intendente de Lomas de Zamora pero vive en Puerto Madero una cosa desconcertante pero bueno resulta ser que la policía de tránsito lo detiene a este señor Insaurralde en un control de tránsito y le piden el seguro del auto y como no tiene el seguro del auto como manda la ley porque es una obligación legalmente impuesta le hacen la multa y le secuestran el vehículo entonces el señor Insaurralde la hace a echar a esta señorita que aparte la madre soltera pobrecita pero viste como es esto la violencia contra la mujer es más violencia depende de quien la ejerza viste si por ejemplo en Chaco le dan de comer a los chanchos a una pobre señora es como que es un poquito violencia de género ahora si pasa otra cosa ya es gravísimo depende quién lo haga cuánta violencia es pero bueno no me van a decir que esto no es así porque yo no vi ninguna organización feminista horrorizada que en Chaco se comieron los chanchos de una señora ustedes lo vieron yo no lo vi tampoco vi ninguna organización feminista horrorizada cuando Lili Alemoine la bañaron con nafta y la que hicieron prender fuego puede gustar o no Lili Alemoine pero es una señora y la bañaron con nafta y la que hicieron prender fuego pero bueno la cuestión es que el señor Juan Cabandié lo llama adelante ahí en el mismo momento a Isaurralde para pedir que eche a la funcionaria esta de tránsito y todo esto nos enteramos porque uno de los funcionarios municipales logró traer un teléfono y lo filmó a toda esta secuencia la grabó o sea quedaron en evidencia a los pocos días le pegaron un shot en el ojete a la pobre chica esta que hizo el procedimiento y le echaron a la calle a ella con su hijo y demás porque osó pedirle el seguro al señor Juan Cabandié que a su vez él tendría que haberlo llevado afortunadamente esto estaba grabado salió a la televisión salió al aire entonces tuvieron que recular en chancletas y volver a reincorporar a la chica a su trabajo y la oferta estaba me acuerdo Isaurralde enojadísimo y yo quiero saber quién fue el que grabó el problema no es quién lo grabó el problema es lo que vos hiciste Isaurralde porque el que la echó fuiste vos Cabandié es un sinvergüenza sinvergüenza en el sentido de que carece de vergüenza sinvergüenza quiere decir una persona que carece de vergüenza y hizo echar a una pobre chica que cumplió con su deber pidió que la eche pero que la echaste fuiste vos Isaurralde está claro la cuestión es que nadie le dijo nada la cuestión es que la chica la volvió a reincorporar pero eso lo llevó a la fama al amigue Juan Cabandié y ahora Juan Cabandié se ve que ya no está tan preocupado por el tema de los seguros de los autos sino que está muy preocupado por el tema de la caza y juntamente con su brigada de control ambiental así se llama brigada de control ambiental se anda dedicando a cazar a cuánto cazador encuentra por allí así que bueno muchachos ya saben ahí les comenté lo que pasó así que me parece que ahora van por los cazadores ya se la agarraron con la munición y ahora van por los cazadores lo que no me parece que no los quieren castigar es a los que andan sin seguro en el auto eso tengan cuidado si ven una camioneta de la brigada de control ambiental porque probablemente ande sin seguro así que traten de que no nos atropelle si les gustó el video denle un like suscríbanse al canal y compartan el video compartan es gratis compartir no sale nada el que quiera lo puede compartir estos videos son absolutamente públicos hasta luego señores